¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Qué opinión! ¡It's ok! ¡Oigan, ¿está pasando el huevo? ¿Sí? ¿Qué es lo que están festejando? ¿Se bajaron de cultura? ¡Apáganme esa vaina! ¡Apáganme la llama para huatinos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Se bajaron unos nava perros? ¡Mujeres y niños! ¡Eh, patrón, pero era la familia del Caremotor! ¡El Caremotor, Marechipa! ¿Dónde está la cabeza del cabo? ¿Dónde están las de estos cuevas? ¿De Paredón? ¿De Mogollos? ¿Los cabecillas del Pacífico? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah, si acabamos esta guerra! ¡Y nos dedicamos a rascárselas! ¡Se me va todo el mundo! ¡Yo, pues! ¡Yo, pues! ¡Yo, pues! ¡Se me queda el ovejo! ¡Y se me queda pagarla con usted también! ¿Ustedes han oído hablar el concurso de escena, chica? ¿Toc? ¿Has oído o no? ¡Vuelto a organizar el cabo! ¡Y lo están organizando acá en la peña! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, idiotas? ¡Que no puedes organizar a la gente que no vamos para allá! ¡Pedros!